Muy buenas noches, queridos compañeros, queridos amigos, compañeros, compañeros, vicepresidentes, Xi Jinping, y toda la delegación de la hermana República Popular China, señor embajador, Yang Tou, señor viceministro de Relaciones Exteriores, Li Jingya, señora Ma Xihong, viceministra de Comercio de China, señor Yang Shaolian, presidente del Banco de Desarrollo de China, señor Wang Jifei, presidente del Consejo de Estado para la Promoción del Comercio Internacional, señor Mu Hong, vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, señor Xi Yajong, subdirector de la Oficina de Estudio de Política del Comité Central del Partido Comunista de la República Popular China, empresarias y empresarios de China. La gran mayoría ya los conocemos y las conocemos y los consideramos a todos, señor vicepresidente, amigas y amigos, miembros de esta gran comunidad que es Venezuela y de esta familia venezolana. Siéntase hermano en su casa. Venezuela es tu casa. Venezuela es la casa de todos ustedes. Señor vicepresidente del gobierno bolivariano, Ramón Carrizales, señor canciller Nicolás Maduro, señores ministros, ministras del gobierno bolivariano, señora la embajadora Rocío Maneiro, herida amiga, compañera, demás altos servidores públicos, empresarios venezolanos, balsamino Belandria, aquí tengo que colocar un balsatino, balsamino, presidente de la federación de ganaderos y ganaderas, ¿no? Bolivarianos y bolivarianas, productores que están levantando la producción venezolana. Felicitaciones. Amigos, compañero Alejandro Uzcategui, presidente de esa novísima organización Empresarios por Venezuela, en Preven. Está compitiendo ya con Fedeindustria, ¿no? ¿Quién tiene más? Parejo, ¿no? Parejo. Señor presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad y todos los empresarios venezolanos, los presentes y los que están ahí oyéndonos, viéndonos por la transmisión especial que se está haciendo a toda Venezuela. Querido amigo, punto de encuentro, Alberto Cudemos, presidente de Feporcina, Federación de Porcicultores, ¿no? Cuidado alguien aquí va a hablar de cochinos, no se le ocurra a nadie. Es puercos, ¿no? Porcinos. Que es un ejemplo también, ustedes son un ejemplo de cómo se ha levantado la producción porcina. Ahora somos ya autosuficientes, nos estamos abasteciendo y listos para exportar a China todo lo que podamos exportar. China no importa. Alimentos, afortunadamente, porque China construyó su modelo, su revolución que tiene ya 50 años. Señor presidente del Círculo Militar de la Fuerza Armada, General Berardinelli, y a todos los trabajadores de este, nuestro muy querido Círculo Militar de Venezuela, señores de la prensa, amigas y amigos. Bueno, yo no estaba invitado a este acto. Así que estoy coleado aquí. Y voy a hablar, por tanto, muy poco. Voy a hacer un, solo un saludo. Quise acompañarlos porque conozco y sé del gran esfuerzo que ustedes han hecho para venir a Venezuela, para venir una vez más a América Latina. Sé y estoy consciente del inmenso trabajo que hacen nuestras comisiones, la comisión mixta de alto nivel, sé el gran trabajo que hacen nuestros ministros, ministras y demás funcionarios de ambos gobiernos. Y estoy consciente, además, de la gigantesca importancia que tiene la relación estratégica entre China y Venezuela. Por eso vine a acompañarlos, a acompañarlos, señor vicepresidente, a este evento, a darles un saludo, a manifestarles nuestra alegría por su presencia en Venezuela una vez más, a dedicarle, ¿por qué no? Permítanme hacerlo a toda China, a los 1.300 millones de ciudadanos y ciudadanos de China. Le dedicamos el triunfo del pueblo en el referéndum nacional del 15 de febrero. Hace un rato, por cierto, que hablé con el presidente de Brasil. Ustedes van para Brasil mañana. Allá los están esperando. Llamó al presidente Lula y me encomendó que en la primera ocasión que tuviese, le transmitiese a todo el pueblo venezolano la palabra de reconocimiento y las felicitaciones de Lula, el presidente de Brasil y del pueblo brasileño. Así que cumplo con ese pedido y transmito esa palabra de felicitaciones. Como también estuvo llamando hoy, hablamos un rato con el líder presidente de la República Socialista de Libia, el coronel Moammar al-Qaddafi, me encomendó que le saludara de su parte a todo el pueblo bolivariano. La presidenta argentina llamó ayer, hecha toda una, un canto de felicidad por el triunfo del pueblo venezolano, que también es de todos los pueblos de nuestra América, que luchan por su independencia, por su identidad, por la unidad de nuestros pueblos. El presidente Correa, el presidente Raúl, Raúl Castro, Fidel, por supuesto, fue el primero que envió el saludo. Diez segundos después del anuncio de nuestra victoria ya estaba llegando el mensaje de Fidel. El presidente Lugo del Paraguay, el presidente Uribe envió, dio una palabra de salutación y de felicitaciones desde Brasil. Estaba en Brasil con Lula este día de hoy, así que agradezco mucho al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sus felicitaciones. Bueno, y han llegado, el presidente Evo estaba en Moscú, me dijo que estaba celebrando con vodka por Venezuela. Desde allá, desde allá mandó un abrazo el líder, que es Evo Morales, el compañero, el hermano. Bueno, en verdad estamos muy felices por esta visita y por los avances de nuestro trabajo, que ya tú nos relatabas, además, dando nuevas luces sobre el horizonte que se abre, porque nosotros vamos avanzando y vamos abriendo nuevos horizontes cada vez que nos conseguimos, cada mes, cada día, cada año. El ministro Elías Agua nos hizo también un muy completo resumen, pormenorizado de los avances que hemos logrado en estos años. Estamos siendo, sin duda, leales con nuestros padres, los padres de nuestras repúblicas. Maos Setún decía lo siguiente, el primero de octubre, perdóname mi garganta, estoy comiendo jengibre y con miel, que es muy buena para la garganta, creo que la sábila también, esa que ustedes están sembrando ahí, ¿no?, es buena. Ahora, el primero de octubre de 1949, el gran timonel Mao, Mao Zedong, dijo lo siguiente, nacía, como sabemos, la República Popular China, 50 años celebraremos, este año 2009, 60, 60, 50 la revolución cubana, fíjate que ese número 9, parece que es un número mágico, 49, la revolución China, 59, la revolución cubana, 69, me recordaba Gaddafi hoy, la revolución Libia, 79, la revolución islámica de Irán, ayer llamó a Madinayat, que cuando vamos a ir, Nicolás, ¿ah?, tenemos un viaje pendiente por Irán, y por China también, llegó la invitación a Rusia también, en el 89 comenzó aquí, la revolución, que luego se hizo gobierno, en el 99, y en el 2009, hemos obtenido esta gran victoria, para celebrar, los 60 años, los 50 años, los 40 años, los 30 años, y los 10 años, del inicio, de nuestro gobierno revolucionario, que viva el número 9, 3 por 3, 9, además ese es el número perfecto, Ali, tú que eres matemático, filósofo, el 3, el 3 por 3, es el perfecto, no, eso viene desde la filosofía antigua, no, Ali, tú que eres antiguo, perdón, no quise decir, no quise decir viejo, antiguo, antiguo, antiguo en los estudios, de la filosofía, el número 9, el número mágico, el número perfecto, bueno, que decía Mao Zedong, el primero de octubre de 1949, es lo mismito, que tú has dicho, 60 años después, es lo mismito, que, nos decía, desde Lima, el compañero Jujintao, en aquel discurso memorable, y en el documento, dirigido a los pueblos de América Latina, y del Caribe, exactamente lo mismo, voy a leer la frase de Mao, dijo, este gobierno, desea, establecer, relaciones diplomáticas, con todo gobierno extranjero, que quiera, que quiera observar, los principios de igualdad, provecho recíproco, y mutuo respeto, a la integridad territorial, y a la soberanía, de los pueblos, eso fue lo que dijo Mao Zedong, por allá, por 1949, pocos, pocos, estados, pocas repúblicas, han mantenido, ese, inalterable rumbo, de sus fundadores, a lo largo de toda la historia, como lo ha hecho, nuestra hermana, la gran república, popular china, a lo largo, de estos 60 años, libertad, igualdad, respeto a la soberanía, provecho mutuo, de las relaciones, China, le ha demostrado al mundo, que, no hace falta, ser un imperio, para ser, un gran país, como, lo es la China, la república popular, un gran país, que mira, al mundo, con ojos de amistad, con ojos, de igualdad, con ojos de justicia, con ojos de respeto, a la soberanía, de cada pueblo, eso, adquiere, importancia suprema, sobre todo ahora, cuando el siglo XXI, ha comenzado, como comenzó, como comenzó, con grandes acontecimientos, internacionales, con grandes movimientos, en la geopolítica mundial, China, entró, al siglo XXI, levantando, esas banderas, de independencia, de soberanía, de desarrollo integral, del socialismo, y del mundo, pluripolar, y Venezuela, aún, cuando apenas, comenzando, este proceso, entró, al siglo XXI, sumando, su bandera, a esa bandera, china, aquí estamos nosotros, además, los venezolanos, de hoy, la república, bolivariana, de Venezuela, así como ustedes, siendo leales, a los principios, fundacionales, de la república, popular china, y a su líder, fundamental, fundador, nosotros, aquí estamos, 190 años, después, siendo, leales, a los principios, fundacionales, de nuestro, padre fundador, y libertador, Simón Bolívar, el padre, de esta patria, el padre, de esta revolución, el padre, de este pueblo, un día, como hoy, por cierto, le comentaba yo, a nuestro amigo, el presidente, Simón, un día como hoy, allá en Angostura, Bolívar fue, designado, por primera vez, presidente, de la república, de Venezuela, había ya, transcurrido, lo sabemos, desde 1810, pues nueve años, de haberse declarado, la independencia, de haberse reunido, el primer congreso, de haber nacido, la primera república, y luego la segunda, que cayó también, entre los marasmos, de la guerra, revolucionaria, y la agresión, del imperio español, señor, pero fue en Angostura, cuando Venezuela, comenzó a presentarse, ante el mundo, como república, con una constitución, que fue la segunda, después de la de 1811, y con un jefe de estado, con un jefe de gobierno, Simón Bolívar, 190 años, exactamente, se cumplen, el día de hoy, y Bolívar, fue presidente, de la república, de Venezuela, hasta diciembre, de ese mismo año, 1819, porque luego, lo designó, el congreso, presidente, de la gran Colombia, que nació, eran Venezuela, y Nueva Granada, unidas ambas, en una sola república, y Bolívar, fue presidente, prácticamente, hasta la muerte, de esa república, que apenas duró, 11 años, una década, prácticamente, y esa república, originaria, camarada, compañero, vicepresidente, se fue a la tumba, con Bolívar, yo siempre digo, que, Mao Zedong, ha debido morir, feliz, porque Mao, y tu padre, compañero de Mao, y los fundadores, de aquella república, los iniciadores, junto al pueblo chino, de aquella gran revolución, de esta gran revolución, Mao, vio florecer, a la China, Mao, vio, como, el esfuerzo, y el sacrificio, de tantos, comenzó a dar frutos, él lo vio, con sus propios ojos, como nació la república, como nació el socialismo chino, Bolívar no, camarada, lamentablemente, Bolívar murió llorando, Bolívar, Bolívar vio, vivió con nuestro pueblo, el sacrificio supremo, lo sufrió, Bolívar vio, como nació la república, Bolívar se fue, hasta el alto Perú, libertó medio continente, pero luego vio morir, a la república, recordemos aquella carta, una de las últimas cartas de Bolívar, cuando le dice a un gran compañero, como lo fue el general Urdaneta, porque le pedía, Urdaneta, compañero, que volviera, que retomara el mando, él había renunciado, le hicieron ingobernable el país, lo mandaron a asesinar, mataron a Sucre, otro de sus grandes compañeros, lo destrozaron, ante la opinión pública nacional, e internacional, acusándolo de tirano, de que quería coronarse rey, él que era el libertador, y lo llamaban que volviera, le escribían, y él respondió aquella carta, en aquella carta, yo volver, le dijo yo, no tengo patria, mis enemigos, me quitaron la patria, y la han matado, no tengo patria, a la cual hacer, el sacrificio, que quisiera hacer, el último sacrificio, así murió Bolívar, sin patria, porque él la vio morir, y luego se fue con ella a la tumba, 190 años después, camarada, así, la patria, brotó de la ceniza, y Bolívar resucitó, hecho pueblo, como Lázaro, como un gran Lázaro colectivo, y eso es lo que hoy, está ocurriendo, en Venezuela, y ahora nos juntamos, nos juntamos, con China, con muchos otros pueblos, y países, y gobiernos del mundo, pero, yo nunca voy a olvidar, que incluso antes de yo, ser electo presidente, hace poco más de 10 años, cuando era aquel candidato, atacado, por toda la, burguesía criolla, y la mayor parte de los medios, de comunicación nacionales, internacionales, la única embajada, que me abrió sus puertas, y me recibió formalmente, aquí en Caracas, fue, la embajada, de la República Popular China, y además, como los chinos, tienen un buen sistema, de inteligencia política, sabían, me dijeron, el embajador, me dijo, después que gane, lo esperamos allá, así como, ahora, ustedes vinieron aquí, pero ustedes, yo le dije a Nicolás, Nicolás, el vicepresidente va a venir, dos días después del referéndum, va a venir a celebrar la victoria, sabía que íbamos a ganar, buena información, que tiene China siempre, una buena inteligencia política, vinieron a celebrar, con nosotros, la victoria, que no solo es nuestra, es de los pueblos, de América Latina, del Caribe, y también de China, y también de Libia, le dije a Gaddafi, es una victoria para ti, Gaddafi, para el pueblo libio, y para los pueblos del África, también, estaba recordando, Gaddafi, por cierto, la reunión, la reunión de África, y América Latina, que va a ser aquí en Caracas, yo le dije, que estábamos pensando, para mitad de año, pero hay que afinar rápido, la fecha exacta, una reunión, aquí, con los presidentes, de África, de los países de África, y América Latina, estamos reencontrándonos, con África, el tercer mundo, y cuánto ha hecho China, por el tercer mundo, y cuánto más, hará China, a favor de los pueblos, pobres de la tierra, los pueblos del tercer mundo, explotados, y saqueados, como lo fue China también, durante mucho tiempo, por los imperios del mundo, pues bien, es impresionante, el avance logrado, en estos 10 años, yo recuerdo, que mi primera visita a China, fue, en el 1999, en pleno proceso, constituyente, en octubre, recuerdo, que llegamos, y empezamos a, a vernos las caras nosotros, éramos unos muy jóvenes, tú tienes la edad mía, éramos unos muchachos, Alí, tú también eras muchacho, en ese tiempo, ahora ya nos estamos poniendo viejos, ahora, en estos 10 años, cuánto hemos logrado, cuánto hemos logrado, como lo decía, el compañero presidente, Jujintao, hace dos años, allá en Pekín, él dijo, debemos llevar, nuestras relaciones, que ya eran muy buenas, porque, echamos las bases, con Jujintao, estábamos, perdón, con Jan Semin, con el gran amigo, Jan Semin, te agradezco, le lleves un abrazo, a Jan, y yo estaba recordando, ahí en la viñeta, de donde venimos, ahora mismo, estábamos reunidos allí, que allá en la viñeta, Jan Semin, cantó, bueno, cantamos, cuando yo cantaba, cantamos, con Julio Iglesia, ¿quién se acuerda de eso, Nicolás, tú no te acuerdas? Cantó Jan Semin, oh sole mío, con Julio Iglesia, y yo les hice coro ahí, eso hace ya, siete años, echamos las bases, con un trabajo intenso, y ahora, decía Jujintao, debemos llevar las relaciones, aún, debemos darle altura estratégica, y llevarla, a todo el frente, pues en eso estamos, cumpliendo con ese acuerdo, que hemos hecho, que lo hemos hecho, poniendo por delante, nuestra voluntad política, nuestra conciencia política, nuestra conciencia, de lo que el mundo vive hoy, y además, manifestado, y concretado, en distintos documentos, y yo creo que ya, estamos llegando al centenar, embajadora, Rocío, doscientos, sesenta, vamos a llegar a trescientos documentos ya, firmados, convenios elaborados, todos, todos de una gran importancia, satélite Simón Bolívar, veintinueve, corrijo, gracias, Nuri, veintinueve, y ahí está nuestro satélite, Venezuela, entró a la carrera, satelital, de la mano, de nuestra hermana mayor, así lo puedo decir, con mi corazón, la revolución china, la república popular china.